El hispano sospechoso de matar a una mujer y herida a otras dos personas tras desatar un tiroteo en una iglesia de Colorado la semana pasada. Fue asesinado por oficiales de la policía de Aurora el miércoles por la noche después de que el hispano cometiera una serie de crímenes. El sospechoso que se presume es José de Jesús Montoya Villa, de 31 años de edad. Fue declarado muerto en un hospital a causa de heridas de balas infligidas por dos agentes del departamento de policía de Aurora. Luego de que se desatara una balacera entre el hispano y los oficiales informó la policía en un comunicado. Montoya Villa tenía una orden de arresto en relación con un tiroteo en la iglesia Faro de Luz el viernes 4 de febrero que terminó la muerte de una mujer identificada como María Adela Victoria Madrid de 37 años. Presuntamente la víctima era la novia del hispano. En la balacera otros dos hombres resultaron heridos. Un autobús cayó a un abismo en una zona remota de los Andes de Perú dejando al menos 20 muertos y 33 heridos informaron el jueves las autoridades locales. El gobierno regional de la libertad dijo en un comunicado que el accidente ocurrió la víspera cuando el vehículo de la empresa de transporte Picaflor se salió de la carretera en la provincia de Patás. Cayó un abismo de unos 100 metros. No se conocen las causas del alcalde de Patás Omar y Parraguirre. Pidió al gobierno del presidente Pedro Castillo tomar medidas contra el funcionamiento de empresas de transporte que incumplen requisitos de funcionamiento, pero continúa en actividad. Este problema no es de hoy, se viene siempre, dijo a los periodistas. Un enorme incendio forestal en el área de Laguna Beach, en California, provocó una orden de evacuación en zona cercana a Esmeralde Bay, al este de Pacific Coast Highway, alrededor de las 4 de la mañana de este jueves. El incendio forestal avivado por las ráfagas de viento de Santa Ana estalló en las colinas de la costa sur de California y ardió cerca de las casas el jueves temprano. El fuego ardió sobre la comunidad cerrada en Esmeralde Bay, cerca de la Laguna Beach, a unos 45 millas al sureste de Los Ángeles. El Departamento de Policía de Laguna Beach emitió una orden de evacuación obligatoria para todos los residentes de UBCO y Norris South Esmeralde Bay, a medida que las llamas del implacable fuego continúan aumentando. Jeremy Yambi, quien se desempeñó como jardinero y primera base en las Grandes Ligas, falleció el miércoles 9 de febrero en la casa de sus padres en el sur de California, informaron su agente y la policía. El ex pelotero que jugó para los Red Sox tenía 47 años de edad. Los policías acudieron a las 11 y 30 de la mañana tras los reportes de una emergencia médica y encontraron a Yambi muerto en la residencia de Claremont, al este de Los Ángeles, dijo el teniente Robert Edwin. La oficina forense del condado de Los Ángeles determinará la causa del deceso, añadió Edwin. Joe Wolfe, agente de Yambi, dijo que la familia ha solicitado que todos respetemos su privacidad durante este momento difícil. Yambi jugó dos veces en los play-offs con los atléticos de Oakland. En el 2001 fue retirado en home mediante una famosa jugada de Derek Gitter, quien recibió un tiro desde el jardín derecho y lanzó la pelota por debajo del brazo. Durante la serie divisional de la Liga Americana ante los...